¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y su secretario, Juan Antonio Rivas Sánchez, son imputados por los delitos de peculado en una audiencia virtual. Las imágenes de la esperanza, familiares de paciente COVID-19 internado en la clínica 2 del Seguro Social, acuden para darle ánimos a gritos y con pancartas. La esperanzadora escena fue viralizada en las redes sociales. Son las 7 de la mañana con un minuto y Telezócalo Matutino arranca. Telezócalo Matutino Muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo andamos, Joahuila? Nosotros ya saben que siempre felices de recibirlos en esta su casa, Telesaltillo. Y hoy sábado, bueno, duermen un poquito más. Los dejamos descansar un poquito más. Pero siempre a las 7 de la mañana ya estamos listísimos para presentarles toda la información que necesitan conocer. Como siempre, recordándoles que estamos también totalmente en vivo en nuestras páginas de Facebook, tanto de Telesaltillo como de Zócalo. Ahí también se pueden comunicar como nosotros, invitándolos a que nos manden sus mensajes desde tempranito al 844-11010. Algo que nos quieran comentar. Si tienen alguien que estén festejando en casita, algún aniversario, algún servicio social que necesiten dar a conocer, con muchísimo gusto los podemos apoyar. Ahí van a aparecer en pantalla constantemente el número que usted ya debe conocer. El 844-11010. Y vamos a comenzar con la información del clima, cómo se estará comportando la temperatura, cómo lo está haciendo ya el termómetro esta mañana. Janet Morales, la autoridad en el tiempo, nos tiene todos los detalles. Buenos días, Janet. Muy buenos días, Rosalía Araceli. Muy buenos días, tengan todos nuestros televidentes. Para mí es un placer estarnos acompañando un día más con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder a esta hora de la mañana? Pues ya estamos presentando 3 grados en la temperatura con vientos de 10 kilómetros por hora. Se espera que los cielos sean mayormente despejados durante esta mañana y para las próximas horas así continúe. En cuanto a los valores que vamos a estar presentando conforme pasen las horas, entre 5 a 13 grados centígrados para las 8 y 10 de la mañana, 12 y 2 de la tarde, entre 17 a 20. Por otro lado, también las condiciones en esta mañana, pero para Piedras Negras y para la Sultana del Norte presentándose bastante frías. En Piedras Negras 0 grados la temperatura de esta hora, con máxima y mínima el día de hoy, que va a oscilar alrededor del grado centígrado por la tarde-noche. Y al mediodía vamos a alcanzar una temperatura para Piedras Negras un poco más agradable, entre los 19 a los 20 grados centígrados. Por otro lado, en la Sultana del Norte, se espera que estemos presentando condiciones el día de hoy, en esta mañana, de 9 grados centígrados, vientos de 22 kilómetros por hora y la máxima y la mínima. Para el día de hoy, se espera que oscile también alrededor de los 20 grados centígrados, con mínima de 6 por la tarde-noche. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. 7.5 de la mañana. Es momento de salir del estudio con nuestro amigo y compañero Ulises Juárez, quien nos tiene un reporte importante de lo que sucedió en la ciudad durante la noche de ayer y madrugada del día de hoy. Te saludo con mucho gusto, Ulises. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rosalía. Te saludo con mucho gusto desde las calles de Sartido para informarte acerca de un lamentable suceso donde un hombre perdió la vida de manera trágica, esto luego de ser arrollado cuando él se transportaba en su bicicleta sobre la calle General Álvaro Obregón. Luego, esto a consecuencia de que circulara sin precaución alguna sobre esta vialidad en su cruce con el periférico Luis Echeverría, a lo que se le atravesó a un automovilista que circulaba presuntamente con vía preferencial y su semáforo en verde con dirección al sur. Este automovilista fue sorprendido por este ciclista quien no pudo evitar la colisión contra él, enviándolo por al menos dos metros antes de golpear fuertemente su cabeza contra la cuneta de una banqueta que le provocó heridas mortales, las cuales fueron atendidas rápidamente por paramédicos de la Cruz Roja. A pesar de los esfuerzos realizados por los socorristas y tras haber sido llevado de manera urgente en las instalaciones del Hospital General, pues este hombre lamentablemente perdió la vida segundos antes de recibir atención especializada al no soportar estas lesiones que fueron provocadas por el impacto de su cabeza contra el duro pavimento, este conductor quien fue sorprendido por este hombre agordo de la bicicleta quedó a disposición de los elementos de tránsito municipal quienes lo llevaron al Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades ya que tendrá que utilizar el video de las cámaras de seguridad ubicado en este cruce para esclarecer exactamente los motivos de este incidente, sin embargo ya testigos aseguraron haber visto que este hombre fue quien se le atravesó en el camino a este joven que circulaba con vía preferencial. Te agradecemos mucho Ulises la información de esta mañana, seguimos invitando a nuestra teleaudiencia a que maneje con precaución, sea cual sea su vehículo, incluso si usted es peatón cruce las vías con mucho cuidado en nuestra ciudad. Muchas gracias Ulises. Buen día, seguimos al pendiente. Y cuando pretendía ingresar a la colonia Omega, un conductor impactó a un motociclista que circulaba por el boulevard Vito, Alesio Robles, dejándolo severamente lesionado. Cuando pretendía ingresar a la colonia Omega, un imprudente conductor atropelló a un motociclista que circulaba con vía libre sobre Vito, Alesio, dejándolo severamente lesionado, por lo que fue llevado a un hospital. El percance se generó durante la tarde de este viernes, en el cruce del boulevard antes mencionado y la calle Juan Félix Herrera, donde Brian Darío, de 25 años, conductor de la camioneta Chevrolet Clásica, impactó y proyectó al motociclista que manejaba con dirección al sur. Paramédicos de la Secretaría de Salud llegaron para valorar al lesionado, que fue identificado como Alejandro Betancourt Santiago, de 46 años de edad, el cual presentaba fractura expuesta de Tibia y Peroné. Tránsito Municipal abanderó el percance y aseguró al responsable, indicando que lo consignaría ante el Ministerio Público, en donde deberá responder por el delito de lesiones en accidente vial. Finalmente, Alejandro fue llevado a un hospital, mientras que una empresa de grúas apoyó con el retiro de las unidades siniestradas, que fueron llevadas a un corralón y puestas a disposición del Ministerio Público, que tras las investigaciones deslindará responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla. En el fondo de un arroyo en la colonia La Romita quedó el automóvil de un corralón, un automovilista que perdió el control del vehículo después de conducir a exceso de velocidad sobre el periférico Luis Echeverría. Un acelerado conductor terminó al fondo de un arroyo luego de perder el control de su unidad al circular a exceso de velocidad sobre el periférico Luis Echeverría en la colonia La Romita, hasta donde acudieron las autoridades. A bordo de una camioneta Pontiac Aztec circulaba el chofer que se negó a proporcionar sus datos, según testigos, a exceso de velocidad, lo que lo llevó a perder el control de su unidad que acabó al fondo del arroyo. De inmediato, varias personas que presenciaron los hechos llegaron para auxiliarlo para salir del vehículo y dar aviso a las autoridades, siendo elementos de tránsito municipal los primeros en llegar al lugar. Paramédicos de bomberos llegaron para valorarlo, descartando lesiones de consideración, por lo que no fue necesario llevarlo a un hospital y solo fue sometido al chequeo de rutina. Finalmente, el vehículo fue retirado del lugar con apoyo de una grúa elevada que cargó el vehículo para trasladarlo a un corralón, en espera de que su dueño reclame su propiedad y salde las multas correspondientes. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Otro apresurado conductor causó un aparatoso accidente, este en el boulevard Venustiano Carranza, dejando cuantiosos daños materiales. Veamos la información. La prisa de un conductor ocasionó un aparatoso accidente que dejó cuantiosos daños materiales al impactar y proyectar a un vehículo de lujo y de reciente modelo cuando circulaba sobre el boulevard Venustiano Carranza. Fue durante la tarde de este viernes que el responsable, identificado como José Ángel Viera Medina, originario del estado de Nuevo León y que se encontraba en la ciudad para entregar una paquetería, no alcanzó a detener su vehículo Nissan debido al exceso de velocidad en que circulaba. Fue a la altura del puente del boulevard Pedro Figueroa, donde el culpable chocó por alcance a un vehículo Jaguar de reciente modelo, mismo que se proyectó contra un Nissan Zuru, que a su vez chocó contra una camioneta de modelo antiguo, que por fortuna no presentó daños materiales. Tránsito Municipal abanderó el accidente y pidió el apoyo de una empresa de grúas para remolcar los vehículos que ocasionaron gran congestionamiento vial en los carriles que conducen hacia el centro de la ciudad. Las empresas aseguradoras llegaron al lugar y mediaron para después celebrar un acta convenio con los involucrados para las reparaciones correspondientes de los vehículos. El día de ayer la colonia Nueva Jerusalén se vistió de luto y es que un hombre de tan solo 32 años de edad se quitó la vida al interior de su domicilio tras sostener una discusión con su esposa. Este hombre lo último que hizo fue enviarle un mensaje a uno de sus familiares avisándole de lo que iba a hacer. Luego de presuntamente discutir con su esposa, un hombre decidió terminar con su vida en su domicilio de la colonia Nueva Jerusalén, lo que provocó la movilización de diversas corporaciones durante la mañana de este viernes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 horas, cuando José Guadalupe Medina Corpus, de 32 años, envió un mensaje de texto a su cuñado, avisándole que se quitaría la vida. Fue así que el hombre alertó de la situación a su hermana, Perla Josefina, quien de inmediato se dirigió a su hogar, ubicado en el 320 de la calle Camino Vecinal a General Cepeda, entre Yemen e Israel. Sin embargo, a su llegada, la mujer encontró a su esposo colgado con una cuerda atada a su cuello en la cochera de su vivienda, por lo que de inmediato pidió ayuda a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, sin embargo, a partir de una valoración, confirmaron que ya nada se podía hacer por José Guadalupe, pues ya no contaba con signos vitales. Los elementos de la Unidad de Integración Familiar y de la Policía Municipal tomaron conocimiento y se entrevistaron con la esposa del fallecido, quien señaló que la noche anterior ambos habían sostenido una discusión, por lo que esta decidió ir a dormir a la casa de su madre. Finalmente, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense, donde se le practicaría la necropsia de ley. Con la edición de Isis Ramón, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Lo único que no tiene solución en esta vida es precisamente la muerte. Si usted o alguien que usted conoce necesita apoyo psicológico, si está teniendo problemas emocionales, llame a este número que está apareciendo en pantalla, que es la línea de la vida. Ahí lo pueden orientar, pueden platicar con usted. Esta asesoría es totalmente gratuita y está disponible para usted los 365 días del año, las 24 horas del día. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y en más información, Jesús Erasmo Rivera Martínez fue condenado a 30 años de prisión luego de un proceso abreviado al comprobársele al menos tres ataques sexuales que ocurrieron Jesús Erasmo Rivera Martínez fue condenado a 30 años de prisión mediante un proceso abreviado luego de comprobarse su responsabilidad en al menos tres ataques sexuales ocurridos en diferentes puntos de la capital de Coahuila. El hombre fue detenido la mañana del 8 de noviembre del 2018 tras un operativo por parte de la Policía Municipal que se originó luego del ataque sexual a una menor de edad en un terreno baldío de la colonia Morelos. Otro de los casos que también se le adjudica es el de una taxista a quien le hizo la parada en la colonia Ampliación Morelos y la obligó a conducirse hasta las faldas de la Sierra Zapalinamé, donde la violentó en varias ocasiones, aprovechando la obscuridad de la noche. El procedimiento que se llevó a cabo este viernes fue solicitado por el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, que investigó tres denuncias en contra de Erasmo, bajo las carpetas 2345 y 2350 diagonal 2018, además de las 189 diagonal 2019. También la juez Graciela Elizalde, encargada del caso, señaló que el sujeto deberá saldar una reparación del daño de 200 mil pesos, dividido en dos sanciones de 60 mil pesos para dos de las víctimas y 80 mil para una tercera. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Este hombre ya está por fin en la cárcel después de estos tres ataques, al menos que sepan las autoridades que hizo. Y es que ahí está la clave, denunciar. Denunciaron a estas mujeres, tuvieron el valor de decir, me pasó esto, yo sé que es una situación muy difícil, pero si tú denuncias vas a prevenir que este tipo de personas siga cometiendo estas bajezas y estas fechorías y dañando a más mujeres. 7 de la mañana con 16 minutos, 3 grados la temperatura. Nosotros siempre, ya sabe, lo invitamos a que nos mande sus mensajes al 844-110-10. Opiniones sobre los temas que tenemos o que le hemos presentado esta mañana, como el caso de este hombre que ya está tras las rejas cumpliendo su sentencia. Los accidentes, Rosalío, que desgraciadamente son el pan de cada día y más los fines de semana. Muchos de ellos, en este caso, por ir a exceso de velocidad, por ir descuidados conduciendo al volante. Todos este tipo de problemas tenemos y siempre son por imprudencias. Así es que como ya los invitó Rosalío hace algunos momentos, hay que tener más cuidado al conducir al volante. 7 con 17, 3 grados la temperatura. Mándenos un mensaje. Regresamos con más información aquí a Telezócalo Matutín. Telezócalo Matutín. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones, te ofrecemos diferentes formas de pagar tu predial aprovechando el 15% de descuento en enero y la oportunidad de participar en el sorteo Todos por Saltillo 2021. Echados para adelante, para la rifa de 10 premios de 100 mil pesos. Ahora, contamos con 4 módulos en el gimnasio municipal con amplio estacionamiento. Además, puedes pagar en los módulos de Valle de las Flores, Plaza Patio y Sendero Sur. En Soriana, San Isidro, Portales, Abasolo, Mirasierra y Central de Autobuses. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 9 a 1. Y en línea, www.saltillo.gov.mx. Todos por Saltillo. Gobierno municipal. Permisos a GOV 2020-01-45-PS-08. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21 mil cargos de elección popular. Y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. ¡Ine! Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar. Cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la región que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes una bola gigante para que el bote... Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila, queremos contar contigo. En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales mediante dos vías. La visita de una persona auxiliar registrada por las y los aspirantes que solicitará tus datos. O bien, con la modalidad autoservicio sin salir de casa mediante la app móvil del INE. Puedes dar tu apoyo una sola vez por aspirante. Esto no compromete tu voto. Solo ayuda para que sea una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Conoce más en INE.mx diagonal candidaturas independientes. En 2021, el voto sale y vale INE. En la actualidad, con tanta responsabilidad, eso no debe de aprovechar el tiempo. Como dicen, una vuelta para varios mandados. Por eso con Paras se puso de mi lado y ahora puedo hacer mis pagos del agua en las tiendas Oxxo de Ramos Arispe. Así me ahorro una vuelta y aprovecho el tiempo para mí. Para despertar bien informados hay que comprar el periódico líder en Coahuila, Zócalo Saltillo. Esta mañana hemos preparado a usted importante información en nuestra edición impresa, cuya portada está viendo ya en pantalla sobre la alerta que emitió el día de ayer la Federación para Coahuila, que nos devolvió al semáforo rojo un retroceso durísimo. Estaremos informándole los detalles más adelante en este espacio informativo. 7 con 21, 3 grados la temperatura y sabe que los sábados también hay noticias importantes que usted necesita conocer. Por eso lo invito a que vaya a comprar su periódico Calibre 57 y se entere de la noticia de Balazo. La nota policíaca de seguridad a detalle solamente la va a encontrar en Calibre 57 y nada más necesita 6 pesitos y usted va a tener acceso a toda esta información. Además, caballero, va a poder disfrutar de la belleza de la guapísima chica del día que aparece en la portada. El día de ayer el grupo especializado antinarcóticos de la Fiscalía General del Estado reventaron una bodega en la colonia Salomón Avedró, paloriente de nuestra ciudad. Esta funcionaba para resguardar droga. Cuando entraron, descubrieron 19 paquetes de hierba similar a la marihuana. Agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado del Grupo de Narcóticos catearon una vivienda que fungía como bodega de droga en la colonia Salomón Avedró, ubicada al oriente de la ciudad, donde lograron decomisar varios paquetes de marihuana. Tras varios reportes anónimos, los agentes se constituyeron sobre la calle Emiliano Zapata, en una vivienda sin número y en obra negra, donde al interior se podían observar varios paquetes envueltos en cinta canela. Al arribar al domicilio con su debida orden de cateo, los agentes llamaron a la puerta. Sin embargo, nadie respondió, por lo que procedieron a vencer los candados para poder dar paso a la diligencia ordenada ante el Ministerio Público, que dio fe de los hechos. El domicilio, que según vecinos del sector era poco concurrido, apenas estaba en construcción y contaba con dos plantas, una entrada principal y un portón que conducía al patio. Un químico especialista realizó las pruebas correspondientes a la hierba que se encontraba al interior de los paquetes, la cual dio positivo a marihuana, por lo que de inmediato se aseguraron un total de 19 envoltorios, que dieron un peso total aproximado de 20 kilos. Al finalizar las diligencias, el Ministerio Público colocó sellos para asegurar la propiedad, que ahora es objeto de investigación, por lo que agentes de la Dependencia de Justicia Estatal se quedaron resguardando la zona. Para Telezócalo, Daniel Revilla. 7 con 23, 3 grados la temperatura. Y en otra información, el conductor que atropelló a los hermanos Alonso y Daniela en el Boulevard Venustiano Carranza enfrentará su proceso en libertad, aunque con el uso de un brazalete electrónico. Al tratarse de un delito culposo que no amerita prisión preventiva oficiosa, el conductor que le provocó traumatismo cráneoencefálico a Alonso y diferentes fracturas a Daniela llevará el proceso en libertad luego de que el Ministerio Público ejerciera acción penal en su contra, otorgando como medida precautoria el uso de un brazalete electrónico. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado, el brazalete otorgado por un juez tiene como finalidad garantizar que el imputado no abandone la ciudad ni evada la acción de la justicia mientras se define su situación legal. Testigos de los hechos aseguran que el conductor del vehículo Seat Ibiza, color plateado, circulaba a exceso de velocidad por el Boulevard Venustiano Carranza con rumbo al norte, siendo en su cruce con la calle de Reynosa que se suscitó el percance. Alonso, de 21 años de edad, continúa debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de la localidad debido al traumatismo cráneoencefálico que lo mantiene en estado de coma inducido a raíz de las lesiones en su cabeza, producto del impacto. Mientras tanto, familiares y amigos de los jóvenes veinteañeros realizan rifas y solicitan donativos económicos a fin de solventar los gastos hospitalarios que ascienden a más de medio millón de pesos. De acuerdo con el proceso penal que se lleva en contra del presunto responsable, será en la audiencia de ejecución de sanción donde se determine cuál será la sentencia que podría alcanzar, siendo como petición primordial la reparación del daño. Por lo anterior, la familia pone a disposición el número de cuenta Habanorte 4915-6662-3411-9349, al igual que su teléfono celular 844-762-9667 para recibir los donativos ciudadanos, pues la cuenta por las atenciones médicas continúa aumentando. Con edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado detuvo a dos personas relacionadas con el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral. Marcelo y Hugo fueron aprendidos la tarde del pasado jueves al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra, luego de que el Ministerio Público encontró datos y pruebas suficientes para demostrar que son probables responsables de explotar laboralmente a unos jornaleros. Durante la mañana de este viernes, se desarrolló la audiencia inicial en su contra, en la que se les imputó el delito y se les impuso la medida cautelar de presentación periódica, por lo que será hasta el próximo miércoles 20 de enero que se defina su situación legal. Al ser señalados por peculado y ejercicio ilegal de funciones, inició el proceso penal de forma virtual del ex líder del sindicato de la sección quinta, José Luis Ponce Grimaldo y su secretario. Vea usted la información. El ex líder sindical de la sección quinta, José Luis Ponce Grimaldo, fue sometido a un nuevo proceso penal en su contra por el delito de peculado y ejercicio ilegal de atribuciones, junto con el titular del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Estado, Juan Antonio Rivas Sánchez. Ambos fueron acusados de malversar los fondos a través de la entrega de cheques millonarios a sus allegados, con los cuales se adquirieron bienes inmuebles. La audiencia se desarrolló de forma virtual debido a que Ponce Grimaldo es sospechoso del contagio de COVID-19, por lo que se determinó llevar a cabo la diligencia judicial a distancia. En esta nueva causa penal, a los líderes sindicales se les acusa de utilizar el dinero del Fondo de Ahorro para adquirir bienes inmuebles y costear actividades de esparcimiento a su círculo de allegados. Personal del Ministerio Público expuso los datos de prueba que tiene en contra de los dos imputados, entre los que se destacan la entrega de cuatro cheques por la cantidad de un millón ochocientos mil pesos a una mujer ajena al gremio magisterial. Se trata de Berta Patricia N., quien trabaja como mesera en un bar al que el líder sindical llevaba a sus amigos. Trascendió que el dinero provenía del Fondo de Ahorro de los Docentes y fue utilizado para adquirir una residencia. Los cheques fueron autorizados tanto por José Luis Ponce Grimaldo como por el titular del Fondo de Ahorro, Juan Antonio Rivas Sánchez. Los abogados de la defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo 21 de enero a las 10 horas y también será de forma virtual. La jueza de control, Nubia Aguillón, impuso la medida cautelar de la presentación periódica ante la autoridad judicial y la prohibición de salir de la ciudad. Este es el segundo proceso penal que se abre en contra de Ponce Grimaldo, ya que el año pasado fue vinculado a proceso junto con su secretaria Marisela Cota González por los mismos delitos. Para Telezócalo, Luis Durón. El día de ayer le platicamos en este espacio sobre la fuga de dos pequeños de 12 y 13 años de la casa hogar en Monclova, Coahuila. Bueno, pues la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ya trajo el caso y comenzaron el rastreo de estos dos pequeños que se descubrió son originarios del estado de Chiapas. Los menores David Hernández Díaz y Emiliano Hernández Díaz, que fueron reportados como desaparecidos el pasado 13 de enero en Monclova, son del estado de Chiapas y escaparon de la casa hogar por su propia voluntad. Informaron autoridades de la Procuraduría de los niños, niñas y la familia PRONIF. Los niños de 13 y 12 años fueron puestos a disposición de la PRONIF el pasado martes, luego de que elementos de la Policía Municipal los encontraron pidiendo dinero en las calles sin presencia de un adulto, por lo que se determinó resguardarlos en un centro de asistencia social. Asimismo, la Procuraduría en mención comenzó las investigaciones para dar con los padres de los menores, los cuales evadieron el sitio aproximadamente a las seis de la tarde del pasado miércoles, solamente un día después de haber sido resguardados, burlando la seguridad de la casa hogar. Al momento se encuentra activa la alerta AMBER y la Fiscalía de Personas Desaparecidas hace tareas de búsqueda para librarlos de un riesgo mayor. Si usted tiene alguna información al respecto, puede comunicarse al 911. Con edición de David Rivas, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. 7.33 grados la temperatura. Gracias por los mensajes que ya nos están haciendo llegar al 844-11010. Como siempre, nosotros esperando todos sus comentarios. Este sábado no es la excepción. Y el primer mensaje que tenemos esta mañana nos lo manda nuestro amigo Juan Leos, que como siempre se está reportando y hoy nos platica, nos manda una imagen, por cierto, nos dice, buenos días, Rosalía y Araceli. Que Dios me los cuide y proteja mucho. Quiero felicitar a mi mamá que hoy estuviera cumpliendo 87 años de vida, pero desafortunadamente Dios me la recogió hace tres meses y sé que desde el cielo me cuidan. Y también quiero que me feliciten a mi esposa Josefina Palomo y a mí, que hoy también cumplimos 33 años de matrimonio. Gracias. Acá les saluda con mucho cariño su amigo Juan Leos, que siempre ve su noticiario. Muchas gracias. Mando foto de mi esposa y mía. Pues me imagino, Juan, que sentimientos encontrados esta mañana por la nostalgia de no poder celebrar un cumpleaños más de tu madre aquí en la tierra. Pero gracias a Dios te dejó disfrutar de su presencia por 86 años. Qué bendición tan bonita. Y también esos 33 años de casado que celebras junto a tu esposa. Muchísimas felicidades y que Dios los siga bendiciendo muchos años más juntos. Y también nos mandan otro mensaje desde la colonia Chamizal. Buenos días, Araceli y Rosalío. Me gusta mucho verlos en el noticiero. Les mando un abrazo y bendiciones de parte de Juanita. Muchas gracias, Juanita. Nosotros nos encanta recibirte aquí en Telezócalo Matutino. Vamos a ir a un corte comercial, pero recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a este, nuestro centro de mensajes 844-11010. Puede escribirnos con cualquier pretexto lo que usted quiera. Algún saludo, felicitación, algún aniversario, cumpleaños. O bien, nada más para decirnos desde qué colonia o ciudad nos está usted viendo. Nos va a dar muchísimo gusto leerlos. Vamos a ir a un corte comercial, son las 7.32. Volvemos con más en Telezócalo Matutino. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos. 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. Hay esperanza. Aún en tiempos difíciles se mantiene. Perdura gracias a nuestro esfuerzo. Porque sabemos que aunque estemos físicamente separados, nuestros corazones siguen cerca. Unidos nos impulsamos a salir adelante. Porque sabemos que echándole ganas hoy, estaremos mejor mañana. Por la paz, la salud y tu familia. Mejor el PRI. PRI Coahuila. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. ¿Estás a tiempo? 2. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Mega Owlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola, en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante estos próximos días? En cuanto a la imagen de satélite, podemos ver que continúa bastante activo en la parte centro-sur de nuestro país. La entrada de humedad proveniente del Pacífico y que está generando bastante inestabilidad atmosférica. Además de que también se lo debemos a esos frentes fríos que continúan con características de estacionario y que van dejando a su paso bastantes estragos durante los próximos días. Además, también espera que en la parte norte tengamos el ingreso de un nuevo frente frío. Ya le había comentado desde ayer que hoy ingresaba el posible número 27 ya de la temporada y rápidamente va a ingresar el número 28. En la siguiente imagen podemos ver cómo en la proyección nos marca que para el día lunes el frente frío número 27 ya va a estar obviamente pues cubriendo gran parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero por otro lado hay que destacar que rápidamente ingresa un nuevo frente frío y que va a venir con la sexta tormenta invernal. Esto es lo que nos va a importar durante los próximos días porque es lo que va a traer consigo la probabilidad de caída de nieve o agua nieve en zonas altas en las diferentes zonas de la parte norte de nuestro país. Estaremos muy al pendiente pero de momento le comento que para el lunes hay una proyección de pronóstico de nieve para Chihuahua para que usted esté muy al pendiente. Las ráfadas de viento van a continuar bastante fuertes en toda la frontera norte desde Baja California hasta Tamaulipas para que también tome sus precauciones. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo se van a encontrar los valores para estos próximos cinco días? Bueno, el día domingo cerramos con 18 como máxima con mínima de 5 y esto es por el frente frío número 27. El lunes y el martes recuperamos los termómetros de 24, la máxima con mínima de 2 a 8. El día miércoles se mantiene igualmente bastante estable la temperatura entre 21 como máxima con mínima de 9 y el día jueves igualmente 26 con mínima de 11. A seguir pronóstico del tiempo, continuamos con más de nuestro Lada del Estudio. 7 con 38. Muchas gracias, Janet. Y bueno, así tan rojo como el vestido de Janet está el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 aquí en Coahuila, Rosario. El día de ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró a Coahuila en semáforo rojo y a otros tantos estados. ¿Qué significa esto? Que analizará nuevamente el cierre de negocios no esenciales. Las autoridades federales colocaron a Coahuila en color rojo dentro del semáforo epidemiológico del COVID-19, en el que también se clasificó a nueve entidades más en condición de alto riesgo de contagio. La Secretaría de Salud Federal ubicó a Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos como entidades de alto riesgo, por lo que las autoridades deberán tomar las medidas necesarias. De acuerdo con los criterios dictados por la Secretaría de Salud Federal, esto implicaría que las autoridades locales determinarán nuevamente la suspensión de actividades consideradas no esenciales. Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales. Asimismo, se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día, señala en su página el Gobierno de la República. En el caso de Coahuila, los subcomités regionales son quienes deciden sobre las acciones que se deben tomar. El Gobierno del Estado ha insistido en diversas ocasiones que no se atienen al semáforo que da a conocer el Gobierno Federal, pues incluso al interior de la entidad existen diversos criterios que se deben seguir de acuerdo a la problemática de cada una de las cinco regiones. La ocupación hospitalaria hasta ayer en la región norte era del 71%, la de la región carbonífera era del 76%, la de la centro desierto del 65%, en la laguna era del 38% y en la sureste del 54%. El índice de positividad, es decir, el porcentaje de positivos en el total de pruebas aplicadas, pasó de un 32% en diciembre al 61% en lo que va de enero. A nivel nacional, este viernes se registraron más de 21.000 nuevos casos positivos y a la fecha el país suma ya 1.588.369 casos positivos y 136.916 muertes por COVID-19. 19 entidades más están en semáforo naranja, dos más que son Chihuahua y Chiapas en amarillo y Campeche es el único estado en semáforo verde. Informo para Telezócalo, Néstor González. Bueno, pues desde ayer y hasta el último minuto de este mes de enero, Coahuila se va a quedar en semáforo rojo, así lo anunció la Secretaría de Salud Federal. Son Coahuila junto con otros nueve estados de la República los que se encuentran en estas condiciones, están en semáforo rojo. Bueno, pues los casos sí se han registrado muchos más de personas que han contagiado, o sea, que han contraído este virus y defunciones a lo largo y ancho del estado de Coahuila. Entonces, esta es la razón por la que estamos dentro del semáforo rojo de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, que es en el en donde nos tienen en estos momentos. Exactamente, aunque tenemos que recordarles que las autoridades de Coahuila, es decir, el gobierno del estado, no se rige con este semáforo, sino que tiene sus propios parámetros. Sin embargo, si declarar un semáforo rojo en Coahuila, la federación, es porque ha medido diferentes tipos de parámetros, como le menciono, como es la tendencia de ocupación hospitalaria que va a la alza. Eso sí es verdad y lo hemos probado aquí con la misma información que nos brinda la Secretaría de Salud local. La velocidad con la que se está propagando el virus, sobre todo a partir del inicio del año 2021, y el porcentaje de positivos que están dando con respecto a las pruebas PCR que han estado aplicando. Es decir, que antes de, pongamos, de 10 pruebas, era un porcentaje menor el que daba positivo, pero ahora está aumentando esta aracelía y la peligrosidad de propagación, pues está poniendo en riesgo a Coahuila. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Así es, y miren, en el mapa que están viendo en pantalla también, junto ahí con la imagen de nosotros, vemos que hay cuatro colores del semáforo. Y nosotros ahorita, lo que yo quiero que ustedes y nosotros entendamos es que estamos en rojo, es el riesgo máximo. La recomendación es no salir de casa. Eso es lo que indica básicamente este color, que no debemos de salir de casa, ahora sí, especialmente a las cosas que tú tienes, que son indispensables, como ir a surtir la nota para tener despensa en tu casa. Si tienes que ir a trabajar, obviamente vas a salir a trabajar, pero por ninguna otra situación debes tú salir de casa. Eso es lo que indica el semáforo en rojo. Y bueno, pues hay solamente un estado que está en verde, que es en riesgo bajo, y que puedes hacer tu vida normal, que puedes estar realizando tus actividades normales. Pero Coahuila, junto con otros nueve estados de la República, en estos momentos está en semáforo rojo, de acuerdo a las autoridades de salud federales. Ahora, entre las cosas que recomienda la federación con este semáforo, por ejemplo, es que la ocupación hotelera sea solo del 25%, que los restaurantes cierren y vendan solo comida para llevar, que estéticas, barberías y peluquerías solo puedan ofrecer servicios a domicilio, entre muchas otras cosas. Así como cuando inició la pandemia, así tendría que tomarse medidas restrictivas de estas dimensiones en Coahuila a partir de este semáforo rojo. Y estarán analizándolo las autoridades. Ahora, Araceli, por lógica, si Monterrey se encuentra en la situación en la que se encuentra, por la cercanía que tiene con Saltillo, que es la ciudad más importante de Coahuila, y por la cantidad de regios que viajaron a nuestra ciudad, era imposible que no nos contagiáramos de semáforo rojo. Si tú salías a las calles en estas semanas pasadas recientes, podrías ver placas del estado de Nuevo León por toda la capital del estado, aquí en Saltillo. A donde fueras, encontrabas placas de personas que venían precisamente del estado de Nuevo León. Le cerraron todo allá, incluso me decía una amiga, bueno, hasta los Oxos y este tipo de tiendas estaban cerradas. Ellos vinieron a refugiarse acá a Saltillo. Pues ahora nosotros estamos en esta situación. Vamos a ver qué determinan las autoridades estatales, cuál va a ser el procedimiento, qué son los negocios de establecimientos o la actividad económica, cómo va a cambiar. Nosotros queremos saber qué opina usted que nos está viendo en casita. ¿Deberíamos de estar en semáforo rojo? ¿Usted considera que fue justa las razones que tiene el gobierno federal para ponernos en semáforo rojo o que todavía podemos nosotros continuar en el semáforo naranja? No sé, hay tal vez personas en casa que consideran que hemos estado peor en otras ocasiones. Sí, o que han sentido en otro momento que pues a lo mejor más familiares o más conocidos han estado contagiando, contagiados, perdón, o cuál es su percepción de la situación. Don Cuban, ¿y usted también de este semáforo sandía? Porque por fuera la gente piensa que estamos en verde, pero por dentro la realidad estamos en rojo. ¿Cuál es su opinión de esta desobediencia ciudadana? Porque esto ya va más allá de las autoridades. La gente, nosotros los ciudadanos somos los que hemos provocado esta situación de gravedad en Coahuila. Vamos a un corte comercial, 7 con 46 de la mañana. Escríbanos, 844-11010, queremos conocer su opinión. Regresamos. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. En Coahuila, preinscríbete al nuevo ciclo escolar 2021-2022. Para registro de alumnos de nuevo ingreso en secundaria, entra a la página inscripciones.org del 1 al 12 de febrero o descarga la app Alumnos Coahuila. ¿Qué esperas? El trámite es gratuito. Para más información, inscríbenos al WhatsApp 844-449-4912. Ciclo escolar 2021-2022. ¡Fuerte, Guahuila es! ¿Entonces qué onda? ¿Pasamos por ti? ¡Hijo! ¿Ya están tus quesadillas? Eh, se me hace que no. Mejor nos vemos después, ¿sale? Bye. Tus acciones tienen consecuencias. Piensa, tú puedes frenar los contagios para que tu familia esté completa. Ciudadanos responsables. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. Uno, envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. Dos, cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. Tres, sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. No te puedes perder, ser humano, todos los sábados a la una de mediodía, aquí por tu canal diferente, Telesaltillo, canal 10.1 de Televisión Abierta. Ser humano es un programa de concientización humana donde tocamos temas de interés social y de reflexión. Recuerda, sábado a la una de mediodía por Telesaltillo, tu canal diferente. Siete con cuarenta y ocho, tres grados la temperatura. Segura y bueno, ánimo y mensajes de esperanza es lo que necesitan todos los pacientes que están atravesando en estos momentos por una situación en la que fueron contagiados de COVID-19. El día de ayer, familiares y amigos de Juan Ruiz Puente acudieron hasta las afueras del Clínica 2 del Seguro Social para efectivamente darle ánimos y gritos de apoyo para que salga de su trance por el COVID-19. ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Venga! Al grito de te queremos, familiares de Juan Ruiz Puente, paciente COVID que se encuentra internado desde hace una semana en el Hospital General de Zona Número 2, en Saltillo, acudieron al exterior del edificio con pancartas y mucho ánimo para expresarle su amor y apoyo en esta batalla que libra contra el virus. De acuerdo a Fernanda Ruiz, hija del hombre, las porras surtieron efecto en el estado anímico de su padre, que de acuerdo a los médicos encargados, comió con más ánimo y su semblante cambió, por lo que ella, su hermana y demás familiares se mostraron satisfechas con el resultado de sus acciones. Ruiz externó que mantiene la esperanza de que a partir de estas muestras de cariño mejore el estado de ánimo de Juan y con ello su salud, pues consideró primordial que un paciente COVID se sienta amado y apoyado por su familia. Fue a través de redes sociales que el video con las muestras de cariño lanzadas desde el bulevar Hinojosa comenzó a circular, evidenciando el amor de una familia hacia su patriarca, quien pudo ver desde la ventana cómo sus seres queridos lo alentaban para seguir adelante. La escena conmovió al personal de salud, que no dudó en ayudar a la familia con el cometido y hacerle saber que el mensaje había llegado con éxito a Juan. Familia de un pacientito apoyando desde afuera, a uno se le hace chiquito el corazón, no saben toda la fuerza que transmiten con esta bonita muestra de amor. Ánimo, pronto todo mejorará, primero Dios, escribió Janet Sánchez, trabajadora de la clínica, que compartió una imagen desde adentro del nosocomio, mientras que otra usuaria de Facebook, identificada como Jessica Alejandra González, publicó la foto de la familia desde afuera. Qué bonito ver cómo le dan ánimos a su familiar frente al hospital, ojalá todos pudieran hacer lo mismo y que todos los que tienen algún familiar internado salga y vuelvan a estar juntos, escribió la cibernauta. 7.51 y hablando también de temas de COVID en el estado de Nuevo León, fíjese usted, casi la mitad de los hospitales que han sido reconvertidos para ser utilizados por pacientes COVID ya están saturados. Y el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dijo el día de ayer que si los regios lo necesitan, van a ser recibidos en los hospitales de Coahuila ante la saturación en aquella entidad. Sin embargo, hasta el momento, el secretario de Salud de Nuevo León, Juan Manuel de la O, no ha emitido ningún tipo de solicitud para transportar a los pacientes a Coahuila. Debido al incremento de casos en Nuevo León, la saturación de casi la mitad de sus hospitales reconvertidos a la atención del COVID-19 y la posibilidad de que los pacientes sean enviados a Coahuila y Tamaulipas, el secretario de Salud, Roberto Bernal, dijo que están abiertos a recibirlos en caso de ser necesario. Sin embargo, hasta el momento no han tenido solicitudes por parte del secretario Manuel de la O. Tenemos muy buena relación con el secretario de la O y estamos con la secretaria de Tamaulipas, estamos trabajando en conjunto, pero no me han solicitado todavía apoyos. Agregó que en caso de ser así, se tendrían que analizar los protocolos para el traslado de los pacientes y la capacidad de los hospitales en la entidad, que actualmente se encuentran al 50%. De acuerdo al secretario de Salud, también del avance de la ocupación hospitalaria, dependerá si se suman más camas o se reconvierten más hospitales en Coahuila para la atención de pacientes graves a causa del virus del SARS-CoV-2. Estamos recibiendo ahorita las consecuencias de las fiestas de Sembirinas, estamos ya con muy buena ocupación, 30 y tantos por ciento, ya nos subió al 50 otra vez, sobre todo Piedras Negras. Todo depende de cómo evolucione la enfermedad, esperemos que disminuya en forma importante con la vacunación. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de Isis Ramón, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez. Y en información de Piedras Negras y también siguiendo sobre el tema de la COVID-19, hay un diputado local del partido de Morena que anda agandallando las dosis de esta vacuna. Se trata de Francisco Javier Cortés Gómez, quien recientemente el primero de enero tomó posición como diputado en el Congreso del Estado. En contra de los protocolos, el diputado local de Morena, Francisco Javier Cortés Gómez, se vacunó contra el COVID-19 este jueves en el Hospital del Isis en Piedras Negras, lo que causó indignación en redes sociales, donde circulan las fotos del momento en el cual fue inmunizado. El director del Hospital de Piedras Negras, Óscar Hernández, argumentó que se dio prioridad al personal de la primera línea y una vez concluida la vacunación de médicos, enfermeras, personal de laboratorios y cocina, se inició la vacunación de administrativos. Dijo que se incluyó a Francisco Javier Cortés Gómez, quien estaba en las listas de vacunación desde el mes de diciembre, ya que se desempeñaba como subdirector administrativo del hospital desde hace 15 meses. El criterio que se hizo fue de protección a todos los trabajadores y él estaba incluido en su momento en la lista. Explicó que pese a que dejó el cargo para tomar posesión como diputado local, continúa acudiendo y apoyando al nosocomio, ya que no se ha asignado a un nuevo administrador. Todavía ha venido a la unidad hasta últimos días para la entrega de los diferentes documentos y firmas, ¿verdad? De vida que no tenemos administrador, no sigue apoyando en la unidad. Dado que es un adulto mayor y está adentro, yo no le puedo negar el derecho a la vacuna. Francisco Javier Cortés Gómez aceptó su vacunación y solicitó a los ciudadanos no emitir comentarios sin conocer los antecedentes, ya que por el protocolo de entrega-recepción en el Hospital del Issste en Piedras Negras, continúa expuesto a un contagio. Sí, no hay porque negar lo que es requerido por la dirección médica de la institución porque estamos haciendo trámites a una república, ¿verdad? De entrega y el estado de comunicación todavía ahí está asistiendo. Por su parte, Reyes Flores Hurtado, delegado estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado, solicitó al licenciado Álvaro Jaime Obregón, encargado del despacho del Issste en Coahuila, que sin dilación alguna se realicen las investigaciones correspondientes a efecto de tomar conocimiento de quiénes fueron las personas involucradas en esta grave situación. Asimismo, solicitó que de ser conducente se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, así como proceder a la inmediata destitución de los responsables. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Diana Martínez. Hablando de diputados y de controversias, hay una diputada, pero esta de Puebla, del partido Encuentro Social, ella se llama Nayeli Salvatore, que también causó una polémica ahora en redes sociales, hablando de las vacunas. Si usted tiene Twitter o Facebook o TikTok o lo que tenga esta diputada durante las últimas horas se convirtió en tendencia y es que mire la barrabasada que dijo, entre otras cosas que los médicos de los hospitales públicos sí merecen vacuna, pero los médicos de los hospitales privados no porque ellos pueden cobrar más por los pacientes. El problema es que la diputada, a pesar de ser diputada, no está informada de que la vacuna no está a la venta. Entonces el dinero para los médicos de los hospitales privados no sirve de nada. Vale la pena un poco platicar sobre esto. Mucha gente me escribe que de que ya están vacunando a los médicos en hospitales públicos. Me dicen, ¿y por qué no a los de la privada? Por una razón muy simple. Un médico en un hospital privado, el hospital puede llegar a cobrar hasta 300 mil pesos por día. Ahora, el médico que trabaja en un hospital privado cobra por atender por paciente. O sea, desde ahí. Un médico que trabaja en un hospital público atiende miles de pacientes ganando exactamente el mismo sueldo. Entonces, hasta si lo vemos en el tema económico, le alcanzaría más si se llegara a contagiar, pagar su tratamiento a un médico de un hospital privado que de un público. Eso es lo único que tengo que decir. Estamos ante un gobierno justo. O sea, en otro gobierno ya estarían vendiendo las vacunas, revendiéndolas y haciendo un lucro asqueroso con ellos. ¿Usted qué opina? ¿Usted opina como este diputado? ¿Tiene otra opinión? Escríbanos al 844-11010. También queremos saber su opinión con respecto a lo del semáforo rojo. Araceli, ¿para qué le sirve, por ejemplo, a un médico? Yo me estoy imaginando un médico adulto mayor que lleva mucho tiempo trabajando en la iniciativa privada en algún hospital. Por ejemplo, imagínese usted de aquí de Saltillo, que le va bien en la vida no porque esté robando o porque sea corrupto, porque trabaja en un hospital privado, porque está preparado y porque tiene su oportunidad. Y no puede acceder a la vacuna a pesar de que está atendiendo a pacientes COVID porque no la venden. Entonces, aunque él gane bien, aunque le vaya bien en la vida, no puede acceder a este medicamento que solamente se lo puede proveer el gobierno federal. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y es el mismo riesgo que tienen los médicos de hospitales privados que también de los públicos. Así es que, pues, no sé cuál sea su opinión al respecto. Nosotros queremos saber qué es lo que nos dicen. Yo creo que tienen derecho tanto unos como los otros. Es tonta esta doctrina de que el que tiene es malo. Desafortunadamente, este sermón lo han dado, pues, funcionarios y líderes de opinión muy importantes durante los últimos años y han polarizado mucho la opinión de la gente. No todo el que tiene es malo porque no todos lo han obtenido de una manera ilegal, como algunas personas si lo han hecho, otras no lo han hecho. Entonces, hay que saber distinguir entre una y otra. Pero bueno, esa es la opinión de una diputada federal. Aquí hay más mensajes y nos preguntan buenos días. ¿Me pueden decir cuándo comienzan a vacunar adultos mayores y dónde? Gracias. La instrucción había sido que iba a ser a partir del mes de febrero. Entre febrero y el mes de abril de este año 2021 todavía no dan una fecha exacta. Nosotros les estaremos informando cuándo y dónde, cuando tengamos esa información, cuando se ha dado a conocer por autoridades oficiales. Este fin de semana terminan de vacunar a todos los médicos de Coahuila y ya siguen los adultos mayores. Tenemos una imagen de una cumpleañera más. Gracias por su confianza y por invitarnos a celebrar con ustedes este día tan especial. Buenos días, Araceli. Me podría felicitar a mi hija Adriana Guadalupe López Cárdenas. Cumpleaños. Gracias, lindo fin de semana. Muchísimas felicidades para la hermosa Adriana, la princesa de la casa. Muchas bendiciones. También agradecemos a las personas que se comunican y que nos ven a través de nuestras redes sociales en Facebook. Gracias también por sus mensajes. Nos dicen buenos días. Tof, muchas gracias. José Miguel Reina, buen día. Que nunca se nos olvide que somos importantes solo por el hecho de haber nacido. Todo problema tiene solución. Bendiciones, Telesaltillo. Gracias. Gracias. Tienes mucha razón. Edgar Pachucan, buenos días. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Y también Norberto Cruz nos dice buenos días, Telesaltillo. Muchas gracias. Mariana Mayela Ramírez Moreno, te saludamos con mucho gusto. Gracias por vernos a través de Facebook. El siguiente es un servicio social y tenemos una imagen de un adulto mayor que se encuentra desaparecido. Yo quiero que, por favor, ustedes pongan mucha atención, que lo vean, porque si lo han visto, se comuniquen a ese número que está apareciendo en pantalla. Nos dicen que está desaparecido desde hace algunos días. Su nombre es Guadalupe Valdés Vargas. Es abuelo de mis hijos, nos comentan. Tiene 79 años. Padece de Alzheimer. Trae un gafete con su identificación y números a donde pueden llamar. Él viste una sudadera en color claro, pantalones negros y una cachucha azul. Mi nombre es Alma Sandoval. Alma, con mucho gusto nosotros difundimos esta imagen que tú nos estás enviando. Le recuerdo a las personas, si ustedes ven por las calles a una persona adulta mayor que se vea que está divagando, que trae esta ropa que les comentamos, una sudadera de color azul, pantalón negro, por favor, oriente, lo llame al 911 o también llame a este número que está apareciendo en pantalla, 866-642-8971, para que podamos ayudarlo a regresar con sus seres queridos. 8 con 2 de la mañana. Nos vamos a ir a un corte comercial. Ya nos llegaron muchos mensajes de gente opinando con respecto a lo del semáforo. Usted puede hacerlo al 844-11010, porque regresando vamos a leer sus opiniones con respecto a esta decisión tan importante que tomó el gobierno federal el día de ayer de declarar a Coahuila en semáforo rojo. 844-11010. Ahí estamos esperando su opinión. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Desde muy temprano, la gente quiere saber lo que pasa en su comunidad de una forma diferente. Con la verdad y el bien común como ideas rectoras del periodismo. Con un respeto por los derechos de la audiencia a estar informada. Despega con Chuchuy. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por Telesaltillo. La tele diferente. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo. Para seguir cuidándonos y evitar aglomeraciones, te ofrecemos diferentes formas de pagar tu predial aprovechando el 15% de descuento en enero y la oportunidad de participar en el sorteo Todos por Saltillo 2021 Echados para Delante para la rifa de 10 premios de $100,000. Personas jubiladas, pensionadas o mayores de 60 años pueden acudir a las cajas de la Presidencia Municipal o a los tres módulos instalados en la explanada para pagos exclusivamente con tarjeta de crédito o débito. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 a 1. Todos por Saltillo. Gobierno Municipal. Permiso SACOP 2020-01-45PS-08. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas Saltillo te ofrece. Papas, boneless, dedos de queso y aros de cebolla. Acompáñanos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza 5.280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. No te pierdas este fin de semana en Tele Saltillo. La repetición del homenaje que el municipio de Saltillo realizó al cantautor mexicano Armando Manzanero a través del concierto virtual Parece que fue ayer. Mismo que será retransmitido este próximo sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 9. La transmisión la podrás disfrutar por Tele Saltillo en señal abierta en el 10.1 y a través de Facebook. Recuerda, todos los éxitos de Manzanero en Tele Saltillo, la tele diferente. 8.5 de la mañana, 4 grados la temperatura y es momento de irnos con Saúl Arcel. Saúl Garza que esta mañana nos tiene un reporte muy importante. Siempre recorre las calles de la ciudad y hoy queremos saber dónde te encuentras. Muy buenos días, Saúl. ¿Qué tal compañero Rosalía Araceli? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde Boulevard Fundadores a las afueras de la Delegación de Bienestar aquí en Coahuila para comentarles noticias agradables, buenas noticias para los adultos mayores y es que a partir de este día 15, es decir, del día de ayer, comenzaron a depositar las pensiones del Bienestar, esta ayuda que ofrece el gobierno federal y esto se dio a conocer a través de un comunicado de la misma dependencia, la cual comenzó a difundirse a través de las redes sociales del delegado Reyes Flores Hurtado, en donde menciona, bueno, pues que a partir de este 15 de enero se depositó a los derechohabientes que reciben su pensión en las tarjetas bancarias el bimestre de enero y febrero, la cantidad de 2.700 pesos, es decir, solamente quienes tienen su tarjeta del Bienestar, la tarjeta bancaria, se les está depositando a partir del día de ayer 2.700 pesos. Mientras tanto, quienes no tienen aún la tarjeta, quienes acuden de forma presencial a recoger sus apoyos, se estará realizando esta distribución del 20 de enero al 18 de febrero del presente año. Es importante hacer aquí la recomendación de que las personas tienen que respetar el día que les toque y la hora. Ahora, es muy importante enfatizar en esto, compañeros, porque la Secretaría del Bienestar se estará comunicando vía telefónica o bien los servidores de la nación estarán yendo hasta su domicilio para decirle, señor, señora, le toca a usted tal día, a tal hora, presentarse en tal lugar para recoger su apoyo. Y es importante que se respete porque esto se está realizando con la finalidad de evitar aglomeraciones y más ahora que Coahuila pasa a semáforo rojo. No deje pasar esta oportunidad, no deje este dinerito que sin duda alguna es de mucha ayuda y respete el día, la hora y el lugar que a usted le van a decir que acuda para que reciba esta ayuda. O sea, que como les repito, se estarán entregando del 20 de enero al 18 de febrero de forma presencial, mientras que los de tarjeta ya desde ayer les empezaron a depositar su dinerito, compañeros. Te agradecemos mucho, Saúl, la información que nos presentas esta mañana. Ya quiero informar a la gente que nos ha preguntado que es muy recurrente esa solicitud de información sobre cuándo y cómo estarán entregándoles su recurso a los adultos mayores de 68 y más años. Y aprovechamos, Saúl, para felicitarte. Ya sabemos que hoy es tu cumpleaños, estás de manteles largos y como siempre ya sabes, aquí en Telezócalo Matutino eres consentido, eres parte de esta familia y queremos desearte siempre lo mejor. Muchísimas felicidades y un abrazo a distancia. Muchísimas gracias, compañeros. Y de igual forma, un abrazo a distancia. Muchas felicidades, Saúl. Gracias. 8 con 9 de la mañana y es el momento de comenzar con información deportiva. ¿Y quién está listo del otro lado del estudio? Con esto, pues, el profesional de los deportes. Ya está Gerardo Arancibia. Muy buenos días, Gerard. ¿Qué nos tienes preparado para esta mañana? Muchísimas gracias, compañeros. Y reiterar la felicitación, perdón, a Saúl Garza. Ya cumplió la mayoría de edad, ¿no es cierto? Cumplió 17. Vámonos rápidamente con la información deportiva. Y comenzamos con el Saltillo Fútbol Club, que regresó a las canchas dentro de la Liga Premier Serie A para encarar la segunda vuelta de la campaña 20-21. Y lo hizo con empate 2-2 con los Mineros de Fresnillo. En un partido donde el conjunto saltillense se fue abajo en el marcador. Dos goles por cero en la primera parte, siendo Efraín Cantor al 8 y Miguel Ocampo al 44, los que le dieron la ventaja al conjunto local. No obstante, para la parte complementaria apareció la figura de Alfonso Muñoz, quien al 48 y al 73 se hizo presente en el marcador para darle el empate al Saltillo Fútbol Club. Por regla, se tuvieron que definir un punto extra por la vía de los penales y fue el conjunto zacatecano quien se quedó con la victoria 5 goles por 4. El Saltillo Fútbol Club buscaba su primera victoria dentro de esta segunda vuelta de la Liga Premier Serie A, cuando enfrente a los mazorqueros FC el próximo 23 de enero, aquí en Saltillo, en el Estadio Olímpico. Una saltillense recibe una oportunidad importante dentro de la selección mexicana Sub-17. Se trata de Sofía Alejandra Jiménez García, la jugadora de la Franja del Puebla, quien ahora ha recibido esta convocatoria para formar parte de la primera concentración del año del tricolor Sub-17, que dirige una leyenda llamada Maribel Domínguez. Marigol es la entrenadora de la selección mexicana Sub-17. Esto para comenzar el proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo, de la categoría a la cual se postergó y se va a realizar en la India el próximo año, en el 2022, además de encarar el premundial de la CONCACAF, mismo que también se suspendió y se iba a realizar en la ciudad de Toluca. La jugadora saltillense, de apenas 15 años de edad, debutó en el pasado Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil, con la Franja del Puebla, ante las Tuzas del Pachuca. Disputó dos partidos, un total de 21 minutos sobre el terreno de juego. Ahora tiene esta oportunidad de seguir creciendo futbolísticamente hablando y, ¿por qué no?, buscar participar en una Copa del Mundo con la selección mexicana Sub-16. Vámonos al arranque de la jornada número dos del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX en el Estadio Victoria. Los Rayos del Necaxa consiguieron una victoria de último minuto, tras derrotar uno por cero al Atlético de San Luis. Fue Ian González al 90 por la vía del penal, quien consiguió el tanto de la victoria hidrocálida. En otro resultado que se arrojó el día de ayer, Bravos de Juárez y Xolos de Tijuana no se hicieron daño. Donas para el café, cero por cero, marcador para hoy. Tres partidos, Chivas contra Toluca, Cruz Azul contra el Puebla y Monterrey contra las Águilas de la América en el platillo principal de esta jornada dos del Guardianes 2021. Comienza la ronda divisional en la NFL. Varios juegos importantes los que se van a disputar el día de hoy. En la conferencia nacional, los empacadores de Green Bay reciben en la tundra del Lambeau Field a los Rams de Los Ángeles. Recordemos que los Rams vienen de vencer a los halcones marinos de Seattle, mientras que los Puckers terminaron como el sembrado número uno de la conferencia nacional. Trece victorias, tres derrotas y ahora tratarán de avanzar al juego del campeonato por segundo año consecutivo. Posteriormente, en punto de las 7.15 de la tarde, los Bills de Buffalo reciben a los Ravens de Baltimore, por los Cuervos de Baltimore, que vienen a derrotar a los Titanes de Tennessee en el juego de Comodín, mientras que los Bills le pegaron a los Potros de Indianapolis. Duelo importante en cuanto a mariscales de campo se refiere, Lamar Jackson por el conjunto de los Cuervos, mientras que Josh Allen tratará de hacer las cosas de la mejor manera para los Bills. Así que continúa el camino rumbo al Super Bowl 55. Y finalizamos la información deportiva con los Juegos Número 3 de las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico. Los Sultanes de Monterrey le pegaron cinco carreras por tres a los Naranjeros de Hermosillo, siendo Francisco Moreno el pitcher ganador en labor de relevo de la entrada, donde permitió un imparable para una carrera limpia, no regaló pasaportes y ponchó a un enemigo. El cuadrangular de Courtney Hawkins terminó siendo el importante para la victoria de los Fantasmas Grises en la Sultana del Norte. En la otra serie de semifinales, los Jackies de Ciudad de Abregón, con una gran labor de Dallas Martínez, derrotaron cinco carreras por dos a los Tomateros de Culiacán. El abridor de los Jackies fue el pitcher ganador con cinco entradas y un tercio de labor, donde permitió ocho kits para dos carreras limpias, regaló un pasaporte y ponchó a dos enemigos. Víctor Mendoza tuvo una gran actuación con el Madero, se fue de 5-2 con cuadrangular, tres carreras producidas y una anotada. El día de hoy, los Juegos Número 4 de las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico. Hasta aquí los deportes, amigos aficionados. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más detalles aquí en Telezoca, lo matutino. Que tengan un excelente día. A los cumplidos. Coahuila sí los premia. Paga tus derechos de control vehicular 2021 y gana increíbles sorpresas. Entra a pagafacil.gov.mx o al Facebook de la Administración Fiscal. Consulta tu saldo y paga en línea. Quédate en casa e imprime tus documentos oficiales con firma electrónica. O si prefieres, imprime tu formato y acude a pagar en centros de cobro autorizados. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte, Coahuila es. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. En Guanajuato, más de 11 mil empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. Y tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Piensa Azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes. Acude a tu médico. Emergencia 911. Apoyo y asesoría. Jurisdicción sanitaria número 8. 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité técnico regional COVID-19 sureste. En Coahuila, ya puedes preinscribir a tus hijos en el ciclo escolar 2021-2022. Regístrate en inscripciones.org o descarga la aplicación Alumnos Coahuila. Hay fechas para preescolar, primaria y secundaria para alumnos de nuevo ingreso. El trámite es gratuito. Para más información, contacta a EduBot por WhatsApp al 844-449-4912. Ciclo escolar 2021-2022. Fuerte, Coahuila es. Y ya estamos de regreso con toda la información para el día de hoy en la región sureste. ¿Cómo se van a encontrar las condiciones? Bueno, se espera que alcancemos entre 19 a 20 grados como máxima, con mínima que va a ir de los 4 grados centígrados para Ramos Arispe y Arteaga con 1 grado centígrado para esta noche. Y Parra, si general, se pega 6 a 9. Bastante variada la temperatura mínima para la región sureste y también hay que tomar muchas precauciones. Les recuerdo, el frente número 27 va a continuar haciendo estragos durante el día de hoy. Y en cuanto a las condiciones para la ciudad capital, específicamente 20 va a ser la máxima, con mínima de 4 a 5 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Para mí fue un placer haberlo acompañado en esta mañana. Recuerde que yo lo veo más adelante en Despeda con Chichu. Gracias, Janet. Tenemos muchos mensajes esta mañana y les vamos a dar lectura al aire a tantos como nos sea posible por el tiempo. Los demás también los vamos a atender con mucho gusto. Nos mandan una imagen, es un reporte, nos dice, quiero denunciar a un señor que nos robó diciendo que era trabajador de la ferretera Eliple, ubicada en Guayulera. Nos dijo que nos vendería material a bajo costo y hasta lo acompañó mi hermano y la vecina porque también le robó a mi vecina. Fueron a la ferretera, el señor pagó y les dijo que los esperaran afuera para cargar el material y nada. Se fue este hombre, no les dio ni dinero ni material. Este es el señor, no sé si tienen la imagen en pantalla, se llama Mariana. Bueno, pues esta es la denuncia que nos hacen esta mañana. Bueno, vamos con la información de las opiniones que usted nos ha dado al 844-11010 y puede seguir escribiéndonos a este centro de mensajes sobre el tema del semáforo rojo. Aquí hay una primera opinión de la señora Lupita Luna de la colonia Balcones de Bellavista. Hola, muy buenos días. Saludos a los conductores del programa. Mi opinión es que sí deberíamos estar en semáforo rojo porque la gente no entiende. Tengo una hija que vive en Alemania y allí cerraron todo. Solo los supermercados están abiertos y solo va una persona. Trabajan desde casa, así debería de ser aquí. Más mensajes sobre este tema del semáforo rojo. Buen día. Mire, acá andan puros carros de Nuevo León. No los dejen entrar. Deja uno de trabajar. ¿Quién nos va a mantener? Los gobernantes tienen que imponer medidas más duras. No es justo dejar de trabajar. Gracias, nos comenta Rosario. Muchas gracias por tu opinión, Rosario. De parte de Tommy Campos, la siguiente opinión. Buenos días. Muchísima razón en colocarnos en semáforo rojo. Tenemos contagios por todos lados y familias completas, contagiadas. Hasta donde veamos, nos dice. Creo que respecto al semáforo rojo en Coahuila, por algo lo dicen las estadísticas de contagio. No mienten. Y ellos son los expertos en el tema. Yo creo que no se tiene por qué cuestionar si debería o no Coahuila estar en rojo. Elsa Duarte nos escribe la siguiente opinión. Buenos días. Yo creo que estamos en semáforo rojo, no por no cuidarnos, sino porque también, aparte de las visitas de los regios, yo creo, influyó la pasada de paisanos que paraban aquí a inmigrantes que se asilan aquí del sur del país. Sobre el tema del diputado que tomó una vacuna contra el COVID-19, nos dice, se debe sancionar al director del hospital por haber solapado eso del diputado, que es un ciudadano como todos y debe esperar su turno. Gracias por su opinión. La señora Juanita nos dice, buenos días y mi opinión es, ¿por qué Estados Unidos mandó la vacuna sin antes probarla con la población americana, ya que allá hay más contagios que en México? ¿Por qué hacen pruebas con los mexicanos? Bueno, la vacuna de Pfizer no es estadounidense y también la están aplicando en Estados Unidos. Que Dios nos ayude, nos dice Mariana Mayela Ramírez, que nos ayude y nos proteja. Hay que tener en cuenta las medidas de salud y usar el cubrebocas y gel y tomar la sana distancia. Si no hay que salir, pues no salgan por nuestro bien y por nuestra salud. Muchísimas gracias Marina por tu opinión, tienes toda la razón. Juan Robledo nos dice, puras mentiras, Saltillo no se cuida tanta gente que anda por la calle. En el centro de la ciudad está súper lleno de personas. Las autoridades no hacen nada, las entradas del centro ya lleno, dice, ponen gel, ya no ponen gel, ni checan temperatura, de qué sirve que traigan tantos policías nomás haciéndose tontos, si no hacen nada, nos comenta esta persona. Arturo nos dice, si están vacunando a personal de hospitales privados que sean COVID. Gracias por tu comentario. Es que eso fue lo que dijo una diputada, que no merecían ser vacunados. Buenos días, si aquí en Coahuila ya pasó a semáforo rojo, ¿para qué quieren enfermos del COVID del estado de Nuevo León? Y todo esto de los contagios aquí en Coahuila es gracias a nuestras autoridades por permitir tanta gente en el centro de la ciudad. Muy buenos días, Araceli, Rosalía y todos en Telesaltillo. Para recordarles qué pasó con las tasas respecto al semáforo, si debe volver al rojo, nada más hagan cálculos. Contagiados, 300 diarios, alrededor de 6 muertos, ocupación según al 70%, más los que no se registran, por el qué dirán los vecinos. Gracias y bendiciones para todos. Nos dice Pedro Chacón de la Ampliación Bonanza. Muchas gracias, Pedro, por tu mensaje. Tenemos más comentarios. Tienen algunos, son de cumpleaños, nos dicen, ¿en qué aplica el semáforo rojo? Espérense a que los hospitales se saturen como en la Ciudad de México, donde ya los rebasó la pandemia. Dicen por acá. Pues en Monterrey ya están así, a nada le están así. Aquí hay felicitaciones para Saúl. Dice, hola, Saúl hermoso, te deseo un feliz cumpleaños, abrazos y besos. Nos dice J. Cortés. Buen día, visiten los cajeros de la comisión, demasiada gente y no hay ni gota de gel y todo mundo toca a los cajeros. Muy sucio todo, nos dice Margarita Carrillo. Gracias, Margarita, por tu reporte. ¿Cómo que estamos en semáforo rojo y todos los mercados ambulantes estarán abiertos? Nos pregunta Hilario Valle. Bueno, son preguntas que a veces también nosotros nos hacemos. Deje usted que estén abiertos. Las autoridades los abrieron porque definitivamente no pueden ahogar la economía de muchas familias que trabajan, por ejemplo, en los mercados ambulantes. Pero trataron de hacerlo de manera ordenada con los vigilantes de la salud. Sin embargo, los mismos ciudadanos entraban por donde querían, desobedecían, sin cubrebocas, llevaban a los niños, a los adultos mayores, las embarazadas. Les valió un cacahuate. Esto no es un problema de las autoridades. No principalmente. Es un problema de falta de civismo y de desobediencia ciudadana. Es correcto. Más mensajes de toda índole. Nos dice por acá Manuel Vázquez. Buenos días. Un grato saludo les mando desde Acuña. Todos tenemos derecho de vivir. Que todos salgamos con vida. De eso primeramente el creador. Muchas gracias por tu mensaje. Por acá también tenemos un cumpleañero, un pequeñito. Nos mandan la imagen. Un pequeñito muy guapo con su sombrero. Nos dicen, buenos días. Serían tan amables de anunciar al niño Alan Martínez Agüero, que cumple seis años, que vive en la guayulera de parte de su tía Carmen Martínez, que lo felicita desde Arteaga. Gracias por tener excelente programa. Muchísimas felicidades a este guapísimo, pequeñito Alan. Dios te bendiga. Aquí tengo otros. Dicen, los mercados ambulantes, por cierto, no respetan la sana distancia, y menos en el de la guayulera. Me gustaría que hagan un reporte dentro de tres horas para que vean la saturación de gente y nada de sana distancia. Sobre el diputado que vacunaron aquí en Coahuila, dice, ¿qué necesidad? Ya explicaron el motivo, pero en fin, la gente es negativa. Y otra persona nos dice, buen día. En semáforo rojo y los antros de Rufino Tamayo, llenos. Yo vivo por aquí. Así las cosas. 8 con 26, les agradecemos como siempre su preferencia y habernos acompañado a lo largo de esta mañana de sábado. El lunes, si Dios así lo permite, lo esperamos por acá a las 5 y media de la mañana. Excelente fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!